Las vacaciones de Semana Santa de un joven de 17 años terminaron en una trágica muerte, en un estanque de la comunidad Estancia de los Apos, en la ciudad de León, Guanajuato. Una familia de la comunidad fue testigo de cómo el joven ya no salió a la superficie cuando presuntamente instantes antes jugaba y nadaba con amigos y primos en el cuerpo de agua ubicado sobre la carretera Santa Rosa Plan de Ayala, Manuel Doblado. Otros familiares y vecinos llegaron rápidamente al lugar de los hechos donde no podían dar fe de lo sucedido durante este miércoles de plena Semana Santa. Un par de flotadores en forma de dona fueron localizados sobre el estanque y hasta después de una hora, buzos de bomberos y protección civil pudieron rescatar el cuerpo del joven. Cabe hacer mención que hace días el gobierno municipal alertó sobre el peligro que representan tanto los estanques como las presas, por lo que se hizo un llamado a la población para que evite nadar en ellas, ya que los cuerpos de agua de este municipio no son aptos para nadar. Para Zona Franca, Jorge Hernández.